hola cómo estás se bienvenido nuevamente al chile el día de hoy vamos a hacer un platillo clásico pero no por eso menos bueno unas fajitas de pollo un platillo además muy nutritivo vamos a darle nuestro toque aquí en el chile así que te invito a que no te pierdas este vídeo te invito también a que por favor te suscribas a todas nuestras redes nuestro canal de youtube nuestra cuenta de tiktok de facebook de instagram por favor comparte con tus amigos para que cada vez seamos más en esta comunidad del chile bueno pues vamos a comenzar con la receta bueno pues lo primero que necesito para las fajitas pues es pollo tengo aquí más o menos 450 gramos y vamos a limpiar un poquito los excedentes de grasa por ejemplo estoy aquí realmente corto con cuchillo esto va a mejorar pues la percepción de nuestro nuestro pollo bueno ya que está limpio lo siguiente es hacer las famosas fajitas que son pues tiras de largo de un largo más o menos el de un dedo calcúnele desde luego estoy usando pechuga de pollo ese sería la que tienen que pedir en la pollería las partes más largas puedo cortarlas por la mitad para que me quede un poquito más más homogéneo el tamaño y me sigo con la otra pechuga igual voy a pasar todo a un bowl y aquí lo vamos a marinar en el bowl vamos a vamos a marinar un rato lo primero que voy a usar es jugo de media naranja hay que quitarle las semillas antes de exprimirlo igual el jugo de un limón voy a usar salsa de soya un chorrito salsa inglesa como hay cebolla en polvo esto que es pimienta de cayena lo picante de esta preparación la va a aportar este marinado no así que le vamos a poner bastante hoy no va a usar como te decía los pimientos morrón como tal no pican entonces esto es lo que va a aportarle realmente lo picoso a nuestra preparación el día de hoy pimienta negra recién molida igual le ponemos bastantito de esto y vamos a utilizar este esto es chile chile en trozos que puedes que vamos a moler con bueno ya tiene ya tiene para hacer molido lo encuentras en el súper y lo que voy a hacer padre con esto cuando se acabe es llenarlo de diversas variedades le voy a meter chiltepín le voy a meter árbol pues una mezcla de chiles secos para tener a la mano y de pronto pues ya nada más mueles un poquito este al gusto no en un marinado como este le ponemos un poquito de esto para que tenga sabor picante por supuesto sal y listo ya nada más vamos a vamos a revolver esto y a dejarlo marinando un rato esto idealmente podemos dejarlo toda la noche en el refrigerador o al menos unas 12 horas vamos a dejarlo en el refrigerador vamos a continuar con lo demás bueno pues adicional adicional al pollo lo que vamos a utilizar es además y los pimientos pues va a ser cebolla blanca siempre le trato de quitar una de las capas de piel pues ya te queda la cebolla bastante limpia y lo único que tenemos es partirla por la mitad y la vamos a aplicar como le llaman en juliana o tiras si se fijan estoy usando ahora una tabla blanca hace rato tenía una una roja la recomendación en su cocina es que tengan una tabla azul para los pescados una tabla roja para las carnes y una blanca para las verduras esto evita contaminación un poco entre los alimentos tengo mi cebolla paso este bowl voy a hablar con los pimientos obviamente esto va a reducir porque hay que quitarle bastante del centro no tengo esto de acá esto se lo vamos a quitar y buscamos hacer tiras pues parecidas a las que hicimos del pollo que se acuerdan era el tamaño de un dedo de un dedo índice más o menos no hay hay que hacer una medida exacta exacta es aproximado afinamos esto ahora que tengo esto así voy a nada más afinar un poco el tamaño del corte lo que quiero para la preparación será este tipo de gastroncitos como les decía hagan su propia carta de pimientos vean cuál les gusta más este amarillo es bastante dulce vamos a usar este bebé es un sartén de hierro es bastante pesado pero es ideal por ejemplo esto yo hubiera preferido hacerlo en el asador pero estamos en la temporada de lluvias y no ha sido fácil grabar afuera pero el sartén de hierro nos va a dar un término parecido obviamente sin el sabor del carboncito ni nada pero pero bueno es ideal para además es bastante amplio entonces nos permite pues echarle bastantes ingredientes como es el caso del día de hoy lo primero que vamos a hacer bueno pues es calentarlo vamos a poner aceite de oliva es necesario para cubrir un poco el fondo del sartén aquí si te recomiendo tener cuidado porque esto se va a poner bastante caliente el mango entonces eventualmente es importante tener un trapo siempre un trapo de cocina a la mano para poder trabajar con esto y usar las dos manos por lo pesado que es vamos a dejar que el aceite se caliente un poco e incorporamos los ingredientes bueno la primera que vamos a poner es la cebolla y vamos a estar aquí cuidando nada más pues que no se queme no buscamos cebolla caramelizada pero si queremos algo intermedio entre la cebolla cruda y una cebolla caramelizada algo que sea suavecito en cada mordida voy a darle un poco de sal igual no es un par de pizcas y apenas empiecen a ver la primer cebolla negrita vamos a aventarle los pimientos hasta que los pimientos se han ablandado un poco vamos a hacer una especie de hueco al centro para traernos el pollo todo el juguito del marinado se lo vamos a dejar caer al resto van a dejar que pase un ratito para que se cueza el pollo es muy importante que esté bien cocido y ahí vamos dando vuelta y vuelta hay que ir volteando un poco el pollo para que se cueza parejo por ambos lados se cocine también volteo un poco mis vegetales para que los de arriba queden igual que los de abajo así queda un poco saturado porque son bastantes ingredientes otra opción es hacerlo con dos sartenes uno para el pollo y otro para los vegetales y ahí pues batallamos un poco menos pero va a quedar bien esto a fin de cuentas ya empiezo a revolver todo un poco más esperemos es que todo quede lo más parecito posible bueno ya ha pasado un rato ya los pimientos se ven mucho más suaves es un poco la consistencia que buscamos y ya pues también el pollo se ve un poquito más doradito entonces vamos a apagar el fuego déjenlo reposar unos 5 minutitos con el puro calorcito del sartén y luego emplatar listo ya tenemos nuestro plato voy a simplemente echar unas gotitas de aceite de oliva al final me da un extra de sabor listrificaste pues la verdad es que es un platillo además muy saludable prácticamente pues tengo vegetales y proteína aquí y muy poca grasa entonces los ideales si estás a dieta y no te comas la aburrida ensalada esta es una muy buena opción trata de tomar un poco a todo de los pimientos del pollo de la cebolla y bueno pues provecho está delicioso te sienten el pollo en marinado que hicimos al final te da ese toquecito de picante que no podía faltar en nuestro video no dejes de suscribirte por favor dale click en la campanita y nos vemos en la próxima no dejes de suscribirte por favor